Hugo, ¿cómo estás? Si me escuchas, qué gusto saludarte. Buenas tardes, bien, bien, muchas gracias tú. Bien, bien, gracias Hugo. Hugo, supongo que el empate en Monterrey supo de alguna manera amargo porque se les escapa la victoria de las manos, pero me imagino que ya pensando en frío, una victoria en Ciudad de México haría una semana redonda para ustedes, ¿no?, considerando que fueron dos partidos de visita. Sí, la verdad es que la única forma que tenemos de hacer fuerte ese punto es ganándole a América. Sí, creo que es amargo por cómo se dieron las cosas, pero viendo las cosas ya tranquilamente también sabemos que Monterrey es un rival muy difícil y que jugando en su estadio también se nos ha complicado mucho últimamente, así es que creo que no fue tan malo el resultado como se viera. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, van tres partidos, son cuatro puntos de nueve posibles, falta un partido más para lo que es un cierre, que en el papel se ve muy complicado, muy difícil estos cuatro primeros partidos. ¿Cómo sientes este balance de inicio del perleo? ¿Te gusta la cosecha de los cuatro puntos o cómo sientes con el equipo en este sentido? Creo que la verdad bien, sí, desde que vimos el calendario sabíamos que era un inicio complicado, los rivales eran rivales de nombre y de peso que estaban haciendo las cosas bien. Creo que los cuatro puntos, si tal vez no son excelentes, sí nos dejan en una muy buena posición a tres puntos del puntero, así es que estamos ahí a nada para pelear los puestos más importantes del torneo. ¿Holando? ¿Holando? Gracias, Aldo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Gracias a todos los compañeros, Orlando Castellán, de Servicio Informativo. Oye, Hugo, empezaron jugando bien, no se sacó el primer resultado bueno aquí contra Cruz Azul, pero hoy el rival en turno viene jugando bien a pesar del partido anterior, no jugó tan bien como lo venía haciendo el Club América. Hoy para ustedes vinieron, hicieron un super partido contra Monterrey. ¿Espera jugar así, de esa misma manera contra el América y poderse traer esos tres puntos? Sí, la verdad es que sí, nosotros nos estamos exigiendo al máximo, nosotros tenemos que seguir jugando así y pasar esa línea, pasar ese nivel y mostrar un mejor Santos. Creo que conforme pasen los partidos tenemos que sacar una mejor versión de nosotros mismos y sí sabemos que jugarle al América siempre es difícil más allá en la altura, pero pues nada, creo que tenemos los argumentos necesarios para poder pelear por la victoria. Juan Carlos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy, de OMCE Diario. Buenos días. Preguntarte con respecto precisamente a este rival, a las Águilas del América, hay mucha parte de su afición que, bueno, pues traen de encargo a Miguel Herrera y consideran que, bueno, ha dejado de hacer algunas cosas con este equipo. Pero uno ve la tabla general y hoy está de líder y, bueno, pues tiene hasta el momento un paso invicto. ¿Qué te dice a ti el América? ¿Qué le has visto? ¿Cuál es su punto fuerte con este plantel? ¿Y qué también consideras? ¿Dónde se le puede afectar? Sobre todo tomando en cuenta que, a pesar de que es en la capital el partido, no es en la cancha del estadio Azteca, sino que en Ciudad Universitaria. Bueno, creo que el América tiene siempre su vara muy alta, creo que la exigencia de ese club es top, siempre tiene que estar peleando por el título, creo que por ello tanta exigencia hacia el entrenador y hacia el equipo. También creo que, pues como dices, lo están criticando, pero pues va de líder. Así es que al final es complicado tener a toda la gente contenta. Están haciendo su trabajo y creo que lo están haciendo bien. A nosotros no nos queda más que ir, trabajar y saber que siempre es complicado jugar allá en el Azteca. Creo que la parte fuerte de ellos viene del medio campo hacia adelante, en las pelotas detenidas también se hacen muy fuertes, pero creo que nosotros haciendo un trabajo parecido al de Monterrey, estando cerrados y en los balones detenidos, estando bien atentos, podemos sacar el resultado y pensar en la victoria. ¿Qué tal Hugo? Humberto Vázquez, del Cile Torreón, ¿sí me escuchas? Sí, buenas tardes, sí se escucha bien. Buenas tardes. Oye Hugo, preguntar que la comisión de árbitros designó a Fernando Hernández como silbante del partido del jueves, lo recuerdo bien porque fue quien expulsó en la fecha inaugural, me imagino que ahora pelotas que hay con todas las precauciones posibles para evitar otra vez esa mala pasada. Pues más que con las precauciones creo que tengo que salir a jugar y disputar todas las pelotas de la misma manera, no puedo ir con miedo, no puedo ir dudando, no puedo ir pensando en que si me expulsan, no puedo concentrarme en esas cosas, necesito hacer mi fútbol, ir fuerte y pues nada, esperar que el árbitro juzgue, marque y haga bien su trabajo. Buenas tardes Hugo, estoy en el grupo Multimedios, ¿me escuchas? Sí, bien, bien. Oye Hugo, sabemos que este partido se va a realizar en la ciudad universitaria, ¿crees que hay una ventaja para ustedes ya que el América está muy acostumbrado a jugar al Azteca o no hay esa ventaja para este partido? Y aparte que ya jugaron ustedes ahí contra el Cruz Azul. Tanto como ventaja no creo que sea, sí es este, a lo mejor se sienten más cómodos jugando en el Azteca, lo que es normal, quien sea se siente mejor en su estadio y en su casa, pero pues no lo podemos tomar como una ventaja, creo que vamos en igualdad de condiciones a enfrentar un muy buen partido. Maribel. Hola Hugo, buenas tardes, un saludo por mucho gusto, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hugo, son tres jornadas donde se han presentado algunos errores defensivos, hubo uno igual, incluso se les costó prácticamente traerse la victoria de Punta Rey, ya no se pueden permitir ese tipo de errores y menos teniendo equipos en frente como el América, ¿se está trabajando en esto Hugo? Pues sí, sí trabajamos en la parte defensiva, al igual que en la parte ofensiva, no sé a cuál de los dos goles te refieres como error defensivo, pero créeme que sí, sí trabajamos bien todas las líneas, trabajamos bien todas las áreas, si fue en el primer gol a lo mejor nos falta un poco de comunicación, pero no sé, no estoy seguro a cuál te refieres de los dos. Beto, Beto. Hugo, yo de nuevo, por más mal que se haya visto la América contra Necaxa, que haya sufrido contra uno de los equipos de la zona baja de la tabla, no deja de ser uno de los dos equipos más populares de México, van a un estadio que históricamente es muy difícil y está de líder en la tabla, si vemos la tabla de posiciones, América es el uno. Bueno, esto le agrega un grado extra de dificultad a ustedes, ¿cómo es ir a jugar a la Azteca con todo un equipo en estas condiciones? Bueno, la verdad es que es motivante cuando toca ir a la Azteca, siempre es muy motivante, también es una cancha difícil, pero pues nada, creo que el saber que estamos a nada, a tres puntos de pelear el liderato, creo que es la parte que más nos motiva y más nos empuja para pensar en ganar. Vamos con las últimas dos, Jorge y Beto. Hugo, Jorge Víctor, nuevamente, en estos partidos donde más movimientos o rotaciones ha habido, por necesidad, por bajas, ha sido en la línea defensiva, ¿cómo se han sentido tanto con tres centrales y los dos laterales yendo hacia el frente, como con los diferentes compañeros que han tenido que jugar en esa posición, en el caso de Ulises Rivas, un partido de David Andrade, el otro Betziel, ¿cómo se han sentido, cómo te has sentido en la saga con todos estos movimientos? La verdad es que bien, todos ellos son grandes jugadores, Almanza creo que venía ya de tiempo esperando una oportunidad, que pues por el buen nivel de Jera era complicado que tuviera, ahora que Betziel entró creo que lo hizo bien, ha trabajado poco con la idea del profe, pero creo que cumplió bastante bien, contra Chivas jugó Ismael y jugó Félix, lo hicieron de una muy buena manera, creo que todos estamos trabajando para sacar la mejor versión de cada quien, creo que todos estamos metiendo para poder sumar al equipo e intentar ser titulares, así es que creo que la competencia interna es tan buena que quien esté dentro va a hacer que el equipo funcione bien. Vimos que ante la necesidad de los cambios por lesiones, por salidas de jugadores, el profe Armada cambió a este sistema de juego, ¿cómo lo han visto ustedes y qué le han sacado de ventaja a este sistema de juego? La verdad es que lo veníamos practicando desde la pretemporada, creo que el profe Teraya ya la idea de armar una línea de 5, y creo que lo hemos tomado muy bien, al principio sí se nos complicó, porque ya teníamos muy arraigada jugar con 4-3-3 o 4-4-2, pero creo que en cuanto metió la línea de 5 lo supimos leer bien y creo que nos puede ayudar mucho para, sobre todo para estar bien en la parte de atrás. Vamos a acceder a un último turno para alguno de nuestros abonados, si tuvieron alguna pregunta, por favor activar su micrófono y tomar la palabra. Yo, Aldo, otra vez, perdón, otra vez Orlando. Nada más, si gustas, nada más, si hubiera alguna oportunidad, si hubiera algún otro sabonado, Orlando, ¿tuvió alguna pregunta? Sí. Si no hubiera alguna pregunta, vamos con una última, Orlando, y cerramos. Gracias, Aldo. Otra vez, a ti, Orlando, hace rato mencionaste algo puntual, ¿no?, sobre el árbitro. Hoy en día los árbitros se están apegando mucho a estas nuevas reglas y a ustedes les está tardando en entender un poco esto. ¿Cómo tiene que hacerle el jugador dentro de la cancha meterse eso en la cabeza de que ciertas jugadas ya no son si es intención o no fue intención? ¿Cómo metérselo en la cabeza ustedes como jugador dentro de la cancha y no poder a veces ganarse una tarjeta amarilla, a veces ganarse una expulsión en tu caso, porque también fue muy rigurista. Yo he visto otras que realmente han sido muy riguristas, que no van con la intención de dañar al compañero. La verdad es que creo que toca ir aprendiendo sobre la marcha, al igual que quiero suponer que a los árbitros también les ha tocado aprender conforme a los partidos. Creo que también nosotros como defensas y como jugadores nos va a estar tocando ir viendo cómo se va a marcar, ir sabiendo de qué ciertas formas ir a presionar. Lo que voy a terminar muy puntualmente de mi jugada es voy correteando al delantero y yo no adivino a qué hora se vaya a parar. Es un paso el que doy, no lo intento ni lastimar, no lo barrí, no nada. Creo que la jornada pasada fue muy parecida a la roja que expulsaron al chavo este de Chivas, que acaba de debutar. Creo que también no tiene ninguna mala intención de pelear la pelota ni nada. Simplemente va correteando al rival, lo pisas y creo que cuando sacan la fotografía o paran la imagen, sí se va a ver muy, muy grosero. Pero creo que o se van a tener que juzgar todas así o vamos a tener que aprender a marcar de distinta manera, con un poquito más espacio. Cada vez veo que hay menos barridas de balones divididos porque todos tenemos miedo de que se nos vaya a expulsar por ese tipo de cosas. En el área cada vez son menos los empujones y menos los agarrones porque hasta los mismos árbitros llegan y te dicen cualquier cosa te la voy a marcar como penal, cualquier empujón es como penal y pues toca ir aprendiendo y toca ir sabiendo que las cosas han cambiado y pues es adaptarnos a todo. No podemos empezar a señalar o a excusarnos en el VAR o en los árbitros y si así va a seguir siendo, pues va a tocar aprender y a jugar con ello. Les agradecemos a todos su presencia y en seguida les estaremos enviando un video en la antecaldía de la conferencia. Muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias. Bye.